No necesitas más de mis caricias No te comprendo y siento que tu amor Se va muriendo un poco cada día Que llegará el momento del adiós Y tú te irás Y tú te irás Y tú te irás Con la risa libre En libertad La soledad de casa me entristece Ya no hay calor de fuego en el hogar Cuando estoy a tu lado Soy tu esclavo Yo quiero siempre estar en libertad En libertad En libertad En libertad Libre En libertad Tu amor se muere un poco cada día Y llegará el momento del adiós Y tú te irás Y tú te irás Y tú te irás Y tú te irás Con la risa Libre En libertad Con la risa Y tú te irás Y tú te irás Y tú te irás Y tú te irás ¡Ah!